Gallos Blancos del Querétaro podría desprenderse de dos piezas fundamentales esto después de haber conseguido el pase a la liguilla de la apertura 2018 Thiago Volpi, el porteo brasileño, uno de los tres mejores porteros de la Liga MX está a un solo paso de dejar el balompié mexicano para regresar a su país y el Sao Paulo es el principal equipo interesado después de que Volpi ha tenido varios contratiempos con la directiva de Querétaro para poder renovar su contrato que termina el próximo mes de junio todo indica que el portero estaría regresando a su país esto con la intención de tener un contrato más importante y también de ser visto por la selección brasileña para tener una oportunidad después de que ha sido uno de los mejores porteros que ha venido al fútbol mexicano en los últimos tiempos del otro lado, Zambezo también tiene ya un pie en el fútbol africano específicamente con el Al-Ali de Egipto que hemos visto en diferentes ediciones del Mundial de Clubes el delantero que es ahora el segundo máximo dotador de Gallos Blancos en su historia también ya tiene un pie en el conjunto africano y de esa forma Querétaro se despendería de dos piezas importantísimas en el esquema de Rafael Puente del Río y con lo cual tendría que reforzarse de aquí al 27 de diciembre que es el último día para fichar jugadores del mercado local aunque también podrían recurrir al mercado extranjero como es el caso de Zambezo y de Tiago Volpi más información a través de nuestras diferentes plataformas aquí en Univision Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!